Los seres humanos crean un cambio tan grande que altera procesos naturales como la evolución o el clima en nuestro planeta. Esta es la Tierra como la conocemos. Pareciera que el Homo Sapiens la condenó a la extinción, pero no todo está perdido. Las abejas se extinguen y la humanidad colapsa, pero si el humano se extingue, la evolución y el planeta pueden seguir avanzando. ¿Qué pasaría con la Tierra si los humanos se extinguieran? Nuestro planeta aparece sin cambios, incluso da la sensación que está más contaminado. Esto es porque el homínido que domina el planeta aún está. ¿Pero qué es eso de la izquierda? Allá, miremos. Eso es un asteroide, más grande que la misma Tierra. Si se impacta contra el planeta, no vivirá nadie para contarlo. Por suerte, es un asteroide pasajero. Oh, una de sus rocas pequeñas se ha desprendido y va rumbo de colisión por la Tierra. Acaba de colisionar y la Tierra se mantiene en un efecto de invernadero, que parece eterno. El impacto fue en Asia, extinguiendo el 92% de la vida en la Tierra. Está tan caliente que en la noche está iluminada, por el calor del terreno. Son pocos los seres vivos que viven aquí. Esto no es la primera vez que sucede. De a poco se irá enfriando. Y la geología del planeta será libre para avanzar. Esta es nuestra Tierra en 5 millones de años al futuro. La próxima era glacial llegó, gracias a que el ser humano ya no está para calentar el planeta. Quizás que nuevas vidas existen. El planeta ya está repoblado por nuevos seres vivos. En su mayoría, aves terrestres y marinas. Y el futuro de nuestra nueva Tierra parece incierto. Pero después del caos que dejó el ser humano, es la primera vez que la naturaleza logra sobrevivir. Estos eventos han ocurrido siempre, y no dejarán de ocurrir porque nosotros estemos aquí. Pero mientras esto no ocurra, de nosotros depende que este futuro sea realidad junto con nosotros. En el próximo capítulo veremos un planeta que no se parece al nuestro. Y tal vez, ni siquiera lo podríamos reconocer. Es el peor futuro hipotético, el más caótico de este documental. Acompáñenme para ver qué pasará. Soy Wikiseba y esto es ¿Qué pasaría con la Tierra si? Adiós. Acompáñenme para ver qué pasará. Acompáñenme para ver qué pasará.